Esta semana la Asociación de Bancos de México dio a conocer que los días jueves 18 y viernes 19 de abril, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público con motivo de la Semana Santa. Estas medidas se han establecido conforme a la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de valores sobre los días inhábiles en el sector financiero. Si bien es cierto, los bancos estarán cerrados por este motivo. Las instituciones que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público estos días en horarios tradicionales, pese a que sean días festivos. Se recomendó a los clientes de la banca móvil tener a su disposición todos los servicios los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono y por internet, así como una red de más de 50 mil cajeros automáticos. Es importante destacar que en caso de que la fecha límite de pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarlo al usuario al día hábil siguiente. Los próximos días inhábiles donde habrá cierre de bancos serán el próximo 1 de mayo, 16 de septiembre, 2 de noviembre, el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre, es decir, el próximo 18 de noviembre, así como el 12 y 25 de diciembre. Con imágenes de Guillermo Samperio, informó para Telediario, Juan Carlos Lózano.